¡Eh! ¡Hola Lisa! ¡Mira mi nueva computadora! Papá, no debes estar arrastrando eso. Sí, de primera categoría. ¡Estúpido bache! Descuida cabeza, la computadora va a pensar por nosotros. ¡Eso es! ¡Perfecto! Ahora, computadora mata a Flanders. ¿Alguien dijo mi nombre? Me zumbaron los oídos. ¡Buen comienzo! ¡Ahora hazlo rápido! ¡Ah, estás ocupadillo! ¡Te veo luego, computólogo! ¡Oh! ¡Cinco mil dólares por una computadora que no puede con una simple instrucción! Yo configuro tu computadora, papá. Si quieres, ve al jardín a jugar con Bart. ¡Muy bien! ¡Qué abusivo! ¡No! Bueno, ya está todo listo. Escribe los comandos básicos para que cualquiera pueda entenderlos. ¡Mira! Homero, mete eso en la casa, por Dios.